El Corazón Un Corazón tan lleno de esta música maravillosa que hemos estado escuchando, que realmente ha creado una altísima vibración. Y mi hija me susurra al oído y dice, aquí es tan hermosa la música y cuando apagan las luces parecen hadas bailando. ¿A qué inspira esa sensación? Porque estamos escuchando el alma puro de una niña inocente. Y cuando ya sabemos actuar y sentir como esos niños inocentes, ya estamos alcanzando el espíritu. Lo que estos tiempos nos piden es ser nosotros mismos con todas las consecuencias. Ser tú mismo. Si observamos los grandes artistas aquí arriba en el escenario, mirad su cara, mirad su expresión, sus gestos, mientras están disfrutando simplemente de su don, porque han encontrado ese don. Y ese don es para compartir con la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante encontrar el don? ¿Cuántos de vosotros ya lo habéis encontrado? ¿Será que estamos oscuras? ¿Que estáis trabajando trabajos que no os satisfacen? ¿Os levantáis y os quejáis todos los días? ¡Ay, otro día de trabajo! ¿Dónde está mi don? Unos dicen, yo soy don nadie. No, ese tipo de don no. ¿Qué pasa cuando encuentras ese algo especial que sabes transmitir, que sabes vibrar? Y aquello que sabe alegrar a los demás cuando están en tu presencia, te eleva el alma, te eleva el espíritu. Esos ánimos empiezan a aflorar. ¿Qué hacemos con un niño que está ahí con la pataleta, que tú estabas en tu dichosa paz hasta que empezó con la rabieta? ¿Qué necesitamos? Recursos. Necesitamos saber el qué hacer en ese momento. Siendo tú mismo, pero permitiendo a ese pequeño ser que sea sí mismo. Mi hija y yo hemos encontrado un recurso que me dice, ¡Ay, mami, compártelo lo que nosotros hacemos en casa cuando estamos las dos ahí con... ¿Sabéis lo que hacemos? ¿Queréis saberlo? ¿No lo habéis hecho nunca? ¿Funciona? Cuando tu pareja se pone así de malos humores, dale la razón en absolutamente todo. Sí, cariño. No, cariño. Le desarmas. Y si no, suéltale una dosis de gibberish. Y verás como que... ¿Estás bien? ¿Por qué? Porque te sale por tu boca lo que siente tu alma. ¿Lo queréis practicar? Venga, regalaros una dosis de 30 segundos de gibberish con la persona que tienes al lado. Suéltalo. Se pone las botas encima. ¿A qué te queda bien? Es que no cuesta nada. Es el lenguaje universal. Ahora el día que vea un político soldando una parrafada en gibberish, ¡ole! Yo como buena guiri, buena guiri que soy, algunas veces yo recuerdo cuando iba a las discotecas, cuando era joven todavía, ¿a qué no se me notan los 70 años? Entonces se acercaba el más feo de la discoteca. Y me pedía salir a bailar. Y cariñosamente, o en catalán o en castellano, decía, ¿usted quiere bailar? ¿Usted quiere bailar? ¿Usted? ¿Yo? ¿Tan joven? ¿Y sabéis lo que le contestaba? Y dice, uy, esta debe ser rusa, pero no voy a conseguir nada o algo similar. Y se daba la vuelta. ¿Sabéis lo que le decía? Mira, el padre nuestro en irlandés. Ese era hasta que descubrí el gibberish. Uy, funcionaba muy bien. Para elevar el alma necesitamos encontrar ese algo especial. Me encanta observar a las personas más inocentes de este mundo cuando están metidas ahí en su juego, los niños inocentes. No tienen tiempo, no existe el espacio, no hay adultos y entre sí se comunican como pueden. Todo fluye, todo va bien hasta que llegue el adulto e impone su propia voluntad. Eso no se hace así. Y los niños, ¿ah? ¿No? ¿A mí qué me vas a contar? Recordemos que ellos están más cerca de la fuente que nosotros. Acaban de salir de ahí. Yo recuerdo que estaban unas experiencias de convivencias con niños de toda Europa y ellos juntitos jugando y en un momento decidí ser observadora de ese regalo. De esos niños pequeños hablando cada uno en su idioma y se entendían a la perfección. No necesitaban un lenguaje porque cuando ponemos un lenguaje ponemos palabras. Palabras luego se convierten en etiquetas y luego empezamos a juzgar. Ellos inocentemente se lo arreglaban por pura vibración. Cuando un adulto está, digamos, elevando su frecuencia, su vibración con alegría, un niño se acercará porque se siente afín. Pero ¿cómo se ponen los niños cuando tú estás de mala leche? Se contagian, ¿verdad? Ellos saben, ellos sienten, ellos perciben. Por eso tenemos que pasar más tiempo con los niños y siendo nosotros mismos a su lado. Yo he trabajado de cerca con niños autistas y es un enorme regalo porque ellos no tienen la comunicación verbal como nosotros podemos entender aquí. ¿Sabéis? Para acercarte a una persona, a un niño autista, tienes que estar en tu absoluta presencia, tu presente, mente fuera, ausencia de mente, significa en inglés out of your mind, loco. Olvídate de tu programación, de lo que tienes aquí, esa codificación social de lo que es correcto y lo que no es correcto. Imagínate, tienes ese autista aquí, completamente en su mundo. ¿Quieres acercarte? A mí me pidieron unos padres que le hicieran un reset al niño, un niño que más o menos llegaba a esta altura a mí, pero decían, es imposible, no deja a nadie que se acerque, que nadie le toque, enseguida sale huyendo. ¿Qué hay que hacer? Imaginaros que es un animal salvaje, te vas a acercar y decir, oye, yo aquí te quiero hacer un reset. Presencia, calma, calma, paz, todo está perfecto. Pide permiso mentalmente, telepáticamente. Si realmente tú sientes que yo te puedo ayudar o te puedo aportar algo o quizás sientes que tú me puedes ayudar a mí o aportarme algo a mí, aquí estoy, disponible y listo para recibir. ¿Por qué tengo que pensar yo? Porque soy una persona, entre comillas, normal, que soy superior a ti porque tú no te comunicas como yo. ¿Por qué tengo que suponer que tú necesitas ayuda? quizás tú vas a ser mi regalo y no yo tu regalo o tu terapeuta o tu ayudante. Una vez estableces esa conexión ya no hay barreras. Permite que se acerque o tú te acercas. Respiras en paz, no hace falta ni conexión visual. y sientes. Y a la vez esa persona era lo mismo y se convertirá en un baile de comunicación, de vibración, de frecuencia. Y simplemente le dije mentalmente cuando tú estés preparado siéntate y yo vendré y haré lo que tú sientas que necesites. ¿Os podéis imaginar? nos fuimos caminando, nos íbamos mirando encima del hombro, nos íbamos oliendo, sintiendo. yo me paraba, él se acercaba, daba vueltas, sus padres lloraban de la emoción y finalmente se sienta en la silla, me mira y ya supe que era el momento. Me acerco, le hago un reset, cinco minutos y me abrazo. ese abrazo me llegó al alma porque en ese momento yo era uno con él. No decía el maestro Jesús en sus tiempos, solo hace dos mil años, ¿no? Ama a los demás como a ti mismo. Y eso es a lo que vamos, olvidarnos de yo soy adulto, tú eres pequeño. ¿Tú quién eres para decirme a mí que yo soy tu madre, yo soy tu padre? ¿Por qué no rompemos esas barreras y empezamos a escuchar a los niños? ¿Sabéis que estos son tiempos muy importantes para ese cambio interior que luego en nuestro mundo será un reflejo de lo que estamos vibrando dentro? Y son los niños que traen el mensaje ellos ya han nacido para aportarnos ese cambio conscientemente y por qué tenemos que pretender que ellos ahora encajen en el viejo paradigma, en la vieja educación. Nuestra enseñanza, lo que aprendimos años atrás, muchos años atrás, ya no sirve para estos tiempos. Mi hija llevaba ya meses diciendo yo ya no vuelvo a la cárcel. a la cárcel, su colegio, lo tenía clarísimo. Tuvimos el regalo de hacer un curso aquí en Madrid, en Aranjuez, hace unos meses, este verano, y Giovanna tuvo el regalo de conocer a unas profesoras de Waldorf. Y ella tomó la decisión conscientemente, yo vengo a Madrid a un colegio de educación consciente. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Y lo fue diciendo a todos sus amigos. Yo ya, ya me voy a Madrid y digo, hija, pero si no tenemos ningún plan, dice, ¿qué más da? Dice, si no tienes plaza en el colegio, ya saldrá. Y salió. Milagrosamente, se supone, ¿no? O co-creamos ese cambio. Gracias a ella, estamos aquí. Ahora, ¿qué nos espera en estos tiempos? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Porque hay que pensar, hay que vivir el presente. ¿Cómo puede vivir más conscientemente el presente? Ser tú mismo con todas las consecuencias. Vive el presente intensamente. ¿Qué te pone? ¿Qué te mueve? ¿Qué te estimula? ¿Qué te chuta? ¿Qué te eleva el alma? ¿Tu don? O escuchando y disfrutando los dones de los demás. ¿Cuando estás triste, qué haces? Quiero vivir en paz, no me dejan vivir en paz. ¿Te sientas al llorar? Ah, en ese momento tienes una elección. Eliges sentarte al llorar, pobre de mí, que también está bien de vez en cuando, o puedes elegir cambiar ese sentimiento o cambiar tu actitud hacia tu tristeza. Si alguien está triste y te llama y te dice, mira, me siento tan triste y no hay otra cosa que me apetece mejor que pasar un ratito contigo a tomar un té y contarnos nuestra vida. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Bien o mal? ¿Cómo que mal? ¿Cómo que regular? Si tu amiga te llama y dice, estoy triste, quiero hablar contigo, ¿qué sientes? ¿Qué bien? ¿Por qué? Porque tengo una oportunidad para ayudar a otro ser humano y me ha elegido a mí. ¿No te da un chute en el alma eso? Sí. Ahora luego ya escucha toda la pena y busca la manera de darle la vuelta. ¿Sabéis? Cuando me viene a la consulta una señora y me dice, estoy a punto de separarme, mi vida se derrumba y, bueno, ¿qué voy a hacer? Digo, celébralo, hija, celébralo, celébralo. Celébralo, te acaban de regalar tu libertad. Porque, ¿qué es lo que más teme la gente en este mundo? Perder su libertad. En el momento que tú ves a un niño jugando y está plenamente metido en su juego y tú dices, es la hora, hay que cenar. Acaba de perder su libertad, no tiene hambre, está inmerso en ese juego con sus amigos. ¿Cómo reaccionan los niños cuando están viendo los dibujos en la tele, que es el mejor canguro para muchos, lo sé, y tú a mitad de unos dibujos sin que se acabe, apagas la tele? ¿Qué hace el niño? Bueno, protesta por todos los, bueno, por toda la casa. ¿Quién tiene la culpa? Tú. ¿Le has quitado su paz? Al menos decirle, cuando se acabe este dibujo, apagamos la tele, ¿vale? Es un trato. tú estás a mitad de una película con Richard Gere y Sharon Stone, ¿no? Y viene el abuelo o la suegra y hace, ñaca, ahí te quedas. ¿Qué le haces a la abuela? Lo paga caro, ¿verdad? ¿Ok? Pero si estas personitas están inmersas en su gozo, disfrutando, y sintiéndose muy felices y tú vas e interrumpes su rollo, ¿ok? Entonces, simplemente necesitamos un poquito de psicología. Ahora, ¿quieres un buen reset? Necesitas observar. Obsérvate. ¿Cómo puedes observarte? Te pones en el espejo y dices, mmm, bueno, este pelo está fuera de sitio. Venga, esto lo arreglo. Ay, qué mona estoy así. A ver si me recojo. A ver. Entonces, estás mirando al espejo y coges el peine y peinas el espejo, ¿no? ¿Qué pretendes hacer? ¿Cambiar a los demás o cambiarte a ti mismo? Si no te gusta lo que ves en el espejo, cámbiate a ti mismo. ¿Me entendéis? Para nuestra felicidad queremos cambiar a todo el mundo ahí fuera los que nos molestan o tienes que cambiar tu manera de ver a esas otras personas ahí fuera, a esas personas que están ahí reflejadas en el espejo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Convertirte en el perfecto observador de tu propia realidad. ¿Pero a quién pretendes cambiar? A ti mismo. ¿Quiénes son tus grandes maestros? Los que te pueden. Los que están ahí haciendo que saltes. Los que todavía te pueden poner en modo reactivo. Tú puedes decir, yo tengo una paz. Mira, en los cursos hay gente que dice, yo medito en la bendita gloria en mi casa. Yo enseño a meditar en cualquier sitio. Y me explican, tengo todo un tinglado, tengo el cuenco, tengo mis velas, tengo mi incienso, mi cojín, mi mat de yoga, tengo todo ahí y mi musiquita favorita. Y medito de maravilla. Digo, perfecto. Ahora bien, si el vecino se pone a hacer obras, ¿qué tal meditas con tu tinglao? Yo pasé años meditando en la tafer, en el bate, en el trabajo. Porque es el único sitio donde me dejaban al menos cinco minutos en paz. Pasados cinco minutos me picaban la puerta. Te falta papel, ¿necesitas algo? Tienes que saber encontrar esa paz dentro de ti donde sea y cuando sea. Y cuando me dicen, no, ya he dejado de meditar. ¿Por qué? Porque mira, hemos hecho una mudanza, porque me han echado del trabajo, porque mi marido me ha puesto los cuernos, etcétera, etcétera. Y digo, ¿sabes qué? Eso es cuando más necesitabas meditar. para estar en tu paz. No importa lo que está pasando en tu entorno, a tu alrededor, en tu mundo, en tu realidad. Cuando tú estás en paz, tú eres el ojo del huracán. En ese momento estás en tu presente, estás en tu centro, estás con una calma mental, físico, física y espiritual. Eso significa que en ese momento, cuando encuentres ese momento de paz dentro o fuera de meditación, solo estás. Te pueden decir lo que sea, te pueden hacer lo que sea, pum, todo rebota, sonríes. si a veces tienes cara de idiota, de que te están diciendo, mira, te acaban de embargar la casa y tú, oh, qué bonito. ¿Será por algo? ¿No? Es para bien, seguro que alguien lo necesita mejor que yo. Te da absolutamente igual. Porque llegas a disfrutar un pasotismo espiritual divino. Eso es ser zen. Estoy aquí, me echen lo que me echen. Con todo mi carácter, con todas mis virtudes, con todas mis imperfecciones, guste o no, soy yo con tres minutos. ¿Tú sabes lo que me cunde en tres minutos? Joaquín, como sabes que tengo todo el poder, intenta echarme de aquí en tres minutos y ya verás. Ok, vamos a cerrar los ojos, los dos ojos, todos los ojos. Ok. y vamos a ir al vientre de nuestra madre, donde todo está perfecto, no necesitamos nada exterior, nuestra querida madre, incluso nuestra madre tierra, nos aporta todo lo que necesitamos. No hay mente, solo hay ese va y ven, esa vibración, ese calor, ese sentimiento de sentirte absolutamente querido y correspondido. todo está perfecto. Sabes que tienes una nueva vida por delante y tienes libre albedrío, vas a elegir libremente todas aquellas cosas que deseas experimentar en esta vida. lo pasado de ese antiguo traje que llevabas en otra vida no existe, no pasa nada, ya pasó, solo fue un experimento para crecer. Pero ahora vienes con una nueva oportunidad para formar parte de esta nueva humanidad. siente soy perfecto, soy feliz, creo en mí, sé que voy a disfrutar de tantos otros almas, seres como yo que venimos a jugar en el patio de la vida. Ese patio es el recreo de niños inocentes. Vengo a experimentar los cinco sentidos que me acompañan con este cuerpo físico. Me doy permiso para ser yo mismo con todas las consecuencias. Todo está bien. Tengo derecho y obligación de disfrutar ambos aspectos de la dualidad. Tengo permiso para enfadarme. Tengo permiso para mostrar frustración. Tengo permiso a dar permiso a todos los demás seres que comparten el camino conmigo. Agradezco tanto este regalo de vida. Agradezco la vida. Agradezco estar vivo. Agradezco esta gran madre que me trae a la vida con todo su amor. Gracias madre. Gracias por estar vivo. siento amo soy y a partir de ahora dejaré de decir yo soy y sentiré uno con todos y a partir de ahora esta mente colectiva este alma colectivo diremos todos nosotros somos que así sea como siempre ha sido amén just do it abrimos los ojos sonrisas sonrisas ya está ya lo hemos conseguido y si en algún momento metes la pata no pasa nada si en algún momento sale el monstruo no pasa nada si en algún momento empiezas con el saboteo no pasa nada que tenemos que decir en esos momentos cancelar y rectificar y si alguien todavía no sabe hacerlo le voy a prestar mi maestra de vida Joanna Powell mi hija que se va a hartar de decirte cancelar rectificar cancelar rectificar porque ese es es entender que tenemos el poder y somos esos ordenadores biológicos que somos nuestros propios programadores y cuando te das cuenta de lo que dices y lo que sientes y lo que transmites se hace realidad te vuelves mucho más responsable de tu vida y como interactúas con todo el mundo así que que seáis muy felices que seáis sobre todo vosotros mismos y con todas las consecuencias amén tres minutos aplausos de tu vida Gracias.